Este fin de semana los esperamos en el Ranchito Restaurant, 2175 Honor Austin Abbey, a que vengan a la buena diversión, y a disfrutar de la rica comida, y Manny Promotion, Leti y la Costeñita, Lino Promotion, y el Junior Consentido, presentan solo para ti, y este sábado 16 de abril, para que vengas a celebrar el sábado de gloria, se estarán presentando con la iguana, Jinetes de Rancho Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar, si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar, el español de Tia Juana se sale la gana Además con su burra tuerta, los de la Costa Show Y en las mezclas, DJ Explosión de Tierra Caliente Así que apunta la fecha mi gente, y nos vemos para pasarla bien, allá nos vemos racita